Uy, Dani, ¿os saltas a la derecha o nada? Uy, qué suerte, hijo de puta. Cabrón, ve, te cerró. Dani se queda indeciso. Dani, dale la chupa. Qué suerte. ¿Qué quieres que muera, Gaby? No me cabrea que ganes tanto. Qué tonto es. ¡Duna! Hostia. Bueno, ese ya está visto y hechos de mi tiro. Va, qué mal, voy fatal. Ahí tenía un hueco muy gordo, tío. ¡Fuck! Uf, penúltima ya. Muy mal, como muy mal. Bueno, te quedan... Queda 6 Decidme si hay gente arriba encima mía A ver... A ver... No Pero como lo puede ver Gaby, si la cámara no da para arriba Coño, pues viendo y cambiando personajes Claro tío Aaaaaaah Queda uno, Dani Vamos, tercera seguida Hija de puta Qué asqueroso, macho Mister Keroro